Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, si va usted y como... Bueno amigos de Como en Casa ya nos encontramos en el segundo bloque, llegó la hora de preparar, cocinar, hacer, realizar este riquísimo plato el día de hoy que es el arroz a la jardinera, así que no te pierdas ningún detalle, por favor no te vayas a mover de la señal de Canal 8 Alfa Televisión de Cable Perú. Ahora sí, lápiz y papel a la mano que la receta va a salir en pantalla. Para este riquísimo arroz a la jardinera necesitamos choclo, arroz, cebolla roja, zanahoria, tomate, arberjas, ayinomoto, pimienta negra, sal, comino, palillo y aceite vegetal. Muy bien, ahí tienen todos los insumos necesarios para hacer esta riquísima receta del día de hoy. Ya sabes que si por ahí se te pasó alguno o no lo pudiste anotar, no te preocupes pues lo vas a encontrar en el fanpage como en Casa TV. Visita por favor las redes sociales, el fanpage, dale manita arriba, comparte en tu muro, déjanos tus comentarios, sugerencias, alguna receta para yo preparar en próximos programas o por supuesto los saludos que siempre mando en el programa. Un saludo para Elizabeth Guerra, de verdad que la gente se está enganchando bastante al fanpage como en Casa TV. Un saludo para ti Elizabeth, gracias de verdad por todo ese cariño y por estar siempre pendiente de tu chef amigo Luis Enrique. Un saludo para Janet Chávez Alarcón, otra seguidora del programa que siempre está pendiente de todas las recetas que hago, los tips por ahí y cualquier novedad en el fanpage como en Casa TV. Ya sabes, entra al fanpage y dale manita arriba. Y un saludo para Yulisa Roca, también fiel seguidora del programa. De verdad que todas las chicas se están enganchando bastante a través de las redes sociales. Cualquier duda, comentario, sugerencia, algún platillo que no les salga o que quieran que yo haga, pues ahí me lo escriben y yo gustoso de complacerlas. Y un saludo también para Victoria Fernández, otra señorita que también nos está viendo. Ahí siempre enganchada los martes y jueves a la una de la tarde en tu programa como en Casa. Y un saludo también para la señora Mary de Superplaza, Inca May. Muchas gracias de verdad Superplaza Inca May por todos los insumos y por las atenciones brindadas cuando fuimos al mercado. Muy bien, vamos a empezar a cocinar. Vamos a empezar a hacer este riquísimo arroz a la jardinera. De repente por ahí hay personas que ya lo han hecho, más o menos saben el tema. Otros que todavía no realizan este plato, otros que recién están entrando al tema de la cocina. Así que vamos a hacer este arroz a la jardinera sumamente sencillo, paso a paso para que lo puedan hacer. Primera instancia, los insumos. Tenemos acá choplo de granado, tenemos arroz. Para trabajar el arroz, súper importante el tema del agua. Normalmente es misma cantidad de agua, misma cantidad de arroz cuando trabajas con un arroz promedio. Arroces de baja calidad, de repente te va a pedir un poco más de agua. Pero eso ya tendrías que ver en la bolsa cuando compras arroces de inferior calidad. En este caso tengo un arroz medio, así que misma cantidad de agua, misma cantidad de arroz. Zanahoria, lo que voy a hacer es lo voy a cortar en cubitos chiquitos, como si fuera para aderezo un poquito más grande, para combinarlo con la alberja y hacer este riquísimo plato que es arroz a la jardinera. Tomate, también lo voy a cortar chiquito, en cuadraditos, que se va a desmenuzar en la olla a la hora de hacer mi aderezo. Cebolla, ya saben, brunoas, porque este plato requiere de un aderezo previo, así que lo vamos a hacer con cebolla en brunoas. Palillo, pimienta negra y comino, en este caso estoy utilizando comino. Casi nunca lo utilizo, pero ya vamos a utilizar comino porque queda bastante bien junto a este plato. Lo primero que hacemos antes de empezar a hacer el tema del arroz a la jardinera es el mise en place. Ya saben, mise en place, todo listo. Así que antes de empezar a cocinar, vamos a dejar todo picado, todo listo, simplemente para empezar a cocinar y no detenernos nunca a la hora de hacer este riquísimo arroz a la jardinera. Siempre, ese es un consejo que les doy a ustedes. Cada vez que vayan a cocinar, tejen todo listo, sus insumos picados, lo que van a necesitar y entonces a la hora de cocinar se les va a hacer mucho más sencillo. Empezamos. Vamos a picar la zanahoria en cuadraditos, lo separamos y de ahí seguimos con el tomate. ¡Gracias! Muy bien, ya tenemos entonces todo el mise en place hecho. Como verás ahí, camarita, ponchame acá. Ahí está el tomate, ya está picado en cuadraditos. La zanahoria también está picado en cuadraditos. Y la cebolla, un poco más chiquito, que es el corte Bruno As. Así que ya tenemos todo listo para empezar a cocinar, así que sígueme por este lado. Ponemos nuestra olla, un poco de aceite vegetal. Vamos a esperar que agarre temperatura y empezamos a hacer un aderezo básico. Esta vez sí, un aderezo básico completo, cebolla, ajo, hasta ahí nos detenemos y luego seguimos echando los demás insumos. Siempre todo a la mano, no se olviden. Palillo, comino, sal, pimienta negra, sazonador. Sazonador, ayinomoto, umami, glutamato monosódico, es lo mismo todo. Muy bien, que agarre un poco de temperatura y empezamos a hacer este riquísimo aderezo. Siempre que voy a echar cebolla, ¿qué le echo Jonathan cuando le echo cebolla? Osmosis. Osmosis, vamos a echarle un poquito de sal para que cree esa etapa de osmosis, la cual es que la sal ingresa la fibra de la cebolla cuando está con calor y extrae su jugo o la hace sudar, por así decirlo. Y entonces la cebolla comienza a sudar y a botar todos sus jugos más rápido. Muy bien, vamos a echarle cebollita. Ese sonido nos indica que todo está yendo bien. Bien, movemos un poco, osmosis, un poquito de sal y listo. Vamos a esperar que la cebolla se ponga dorada, se caramelice por así decirlo. Y en ese momento incorporamos el ajo molido. Secreto de todo plato, siempre lo repito, el aderezo. Cuando hacen un guiso o algún plato que lleve un tipo de aderezo, siempre denle los tiempos de cocción debido para que el aderezo y el plato en sí al final salga bien. Así que de repente por ahí demoran un par de minutos más, pero siempre cada cosa se tiene que cocinar en cada momento y hay un orden para poder hacer un plato. Porque sería fácil para mí echarle todo, le echo el arroz, lo tapo y ya está, pero no sale bien. Tienen que hacerlo en un proceso, cada cosa tiene que ir a su momento y cocinarse con cada tiempo. Vamos a dejar que esto se cocine un poco y luego vamos a agregar el ajo molido. Muy bien, como ven en pantalla ya la cebolla está caramelizada, ya está dorada también. Y obviamente ya me está pidiendo el siguiente insumo, el cual es el ajo molido. Está por este lado, así que le vamos a agregar ajito molido. Igual vamos a dejar que el ajo se cocine el tiempo correspondiente, que más o menos es un minuto, que se ponga dorado y recién incorporamos el siguiente insumo. ¿Cuál va a ser? Tomate, tomate picado en cuadraditos. Ya entonces el ajo se está dorado, ya me está pidiendo el siguiente insumo y vamos a echarle el tomate picado. Todo el tomate picado aquí y que se comience a cocinar. Se va a comenzar a deshacer un poco el tomate y la idea es esa, de que bote sus jugos, que bote su sabor, porque todo esto va a penetrar, por así decirlo, el arroz y va a agarrar un muy buen sabor. ¿A qué hora le echamos las verduras, la zanahoria y el choclo a la alberja? Al final, no se preocupen, ya lo vamos a hacer en un ratito. Como vemos en pantalla, ya el tomate se está deshaciendo, la idea es esa, así que vamos a echarle las especias. Vamos a echarle palillo, palillo sí le vamos a echar regular, porque el arroz a la jardinera, como se habrán dado cuenta, si han comido por ahí, es de color amarillo, así que eso es gracias al palillo. Vamos a echarle un poco de comino, ¿correcto? Un poco de pimienta negra. Muy bien, ya que le hemos echado las especias, vamos a echarle agüita, agüita para ti. Vamos a echarle agua, ponemos el fuego al máximo, echamos agua, vamos a calcular en esta etapa, misma cantidad de agua, misma cantidad de arroz. Así que vamos a echarle el agüita, hasta ahí. Y en este momento vamos a esperar a que tome temperatura, vamos a mover un poquito, que tome temperatura y justificamos en lo que se refiere a sal y después vamos a echarle arroz. Llegamos a echar las verduras, todas las verduras. Vamos a echarle ahí todo. Y alberja también. Voy a dejar un poquito porque quiero hacer un truquini por ahí al final. Y movemos todo esto. Como les digo, que rompa hervor, una vez que rompa hervor, colocamos el arroz, bajamos el fuego al mínimo y lo dejamos a que granee. Pero antes de echarle el arroz, lo que tenemos que probar es el tema de la sal, si está bien de sal. En este momento tiene que estar un poco subido de sal, porque cuando echen el arroz, el arroz va a absorber toda esa sal. Así que tengan mucho cuidado. Que rompa hervor, voy a probar la sal y si le falta por ahí la agregamos. Y luego el arroz y ya quedaría en unos 20 minutos aproximadamente a fuego mínimo, nuestro arroz a la jardinera. Vamos a esperar. Muy bien, como ven en pantalla, ya ha tomado temperatura y ya está en punto de ebullición. Ya superó los 90 grados, obviamente. Y es momento de echarle el arrocito. Por acá me están vacilando, Enrique está rico la sopa, me dicen. No, no es sopa, es arroz a la jardinera. Ahorita se va a transformar, no se preocupen muchachos. Poco a poco con paciencia. Vamos a echarle el arroz. Misma cantidad de agua, misma cantidad de arroz, recuerden eso. Así que tengan mucho cuidado a la hora de hacer el arroz. Ahí está. Ahí está bien, está perfecto. Vamos a mezclar todo. Vamos a esperar que reduzca un poco el agua. Y ya cuando esté más bajo, vamos a bajar el fuego al mínimo, vamos a taparlo y a dejar que se cocine de 15 a 20 minutos aproximadamente. Muy bien, ahí tienen en pantalla este riquísimo arroz a la jardinera. Me ha salido buenazo. Ya por ahí se han llevado un plato, ya que se come la gente de producción. En fin. Acá se paró uno para que lo vean todos ustedes. Está buenazo. Por ahí le echaba un poquito de cebolla china picada para darle un poco más de presentación. Si por ahí le sobra un poco de verduras, también le echan arriba. No hay ningún problema. Ya sabes que esta y todas las recetas que hizo tu chef amigo Luis Enrique, lo encuentras en el fanpage como en casa TV. Visita por favor las redes sociales, el fanpage. Dale manita arriba y comparte también en tu muro. Cualquier sugerencia, comentario, cualquier duda, al fanpage como en casa TV. Y en el YouTube también estamos como en casa Alfa TV. Simplemente así nos buscas y vas a encontrar todos los videos y todas las recetas, incluyendo la de hoy día. ¿No vamos a ir a un corte comercial? No vayas a cambiar de canal. Luego de la pausa volvemos con mucho, mucho más. Aprovecho. Laboratorios BioSana tiene los mejores productos medicinales para ti. Si tienes algún malestar, no dudes en ir a las mejores farmacias del Perú. Laboratorios BioSana, peruanos que cuidan tu salud.